Por ahora las páginas web de gobierno del estado de Veracruz reciben 300 ataques, sin embargo ninguno ha logrado penetrar los sistemas de seguridad, señaló Abraham Rodríguez García, presidente ejecutivo del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal AC. Bueno, esos programas forman parte de nuestro trabajo como gobierno electrónico, básicamente un ejemplo que les pudiéramos dar en tema de seguridad, por ejemplo, de seguridad informática. Y pues bueno, parte del propio trabajo que hemos realizado desde diciembre del 2010, por instrucciones de nuestro gobernador, pues ha significado para el gobierno de Veracruz tener ahora el liderazgo de la máxima cámara, de la máxima asociación, que es el Comité del CIAPEM, en estos temas. Este liderazgo ha sido natural y en términos informáticos, pues las administraciones alrededor del mundo están recibiendo diferentes ataques de grupos de ciberpiratas, digamos, ciberactivistas o ciberhackers, como se les pueda conocer. Pero estos piratas cibernéticos o piratas informáticos, pues bueno, atacan a diferentes administraciones, ya lo hemos visto con Quintana Roo, lo vimos de pronto con otros estados y alrededor del mundo, no únicamente en México y no únicamente en este lado del hemisferio. Pero a nosotros, pues bueno, tenemos cerca de 300 ataques por hora, entonces hagamos la multiplicación de esos ataques por las 24 horas, por los 365 días, pues bueno, es una gran cantidad de ataques y ninguno de esos ataques ha logrado traspasar o penetrar los protocolos de seguridad que tiene el gobierno. Entonces, en términos prácticos, pues realmente estos hechos y estos logros nos han dado una posición de liderazgo natural, la cual estamos ahora gestionando y desplegando en el CIAPEM para poder dar más valor público de acuerdo a la instrucción de nuestro gobernador. Son de diferentes protocolos en el resto del mundo, o sea, hay un ataque que puede ser originado desde Panamá, pero ese ataque también se redirecciona luego a República Dominicana, es decir, no significa que la persona físicamente esté ahí.